La ministra de Educación, Cintia del Águila, deberá comparecer ante la Comisión de Educación del Congreso para ofrecer detalles de la propuesta final de reforma a la carrera de magisterio. Diputados de la Comisión de Educación citaron a la ministra Cintia del Águila para que el próximo miércoles explique en el Congreso por menores de la propuesta que mantienen la reforma y ampliación a cinco años a la carrera de magisterio. Se está trasladando la formación de los maestros a nivel de las universidades y las autoridades universitarias ya han manifestado públicamente que este es el día en que no se ha firmado ni siquiera un acuerdo con las universidades del país. Y una cosa que lo decimos públicamente en la Comisión, nos preocupa enormemente el destino de las escuelas normales del país. Ante los riesgos que conlleva que dicha propuesta de gobierno entre en vigencia en enero próximo, diputados instan a autoridades, padres de familia, maestros y estudiantes a que retomen el diálogo. Nos oponemos abiertamente a cualquier medida de fuerza porque nosotros consideramos que entre los guatemaltecos el camino es el diálogo, la discusión, el respeto que debe de prevalecer y es lo que exigimos públicamente. Diputados anunciaron que posterior a la reunión con las autoridades del ministerio buscará un acercamiento con normalistas en busca de intermediar ante dichas reformas. Con el respeto a la vida, telediario, informe. Gracias por ver el video.